Una bomba y las mujeres no bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sexual, sexy y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba para bailar es una bomba, para gozar es una bomba todas las mujeres nos bailan bomba, todos los hombres nos bailan bomba a contar las radios nos ponen bomba, la tijoleta nos ponen bomba toda la gente nos baila bomba, pero todo se acaba parece una bomba de Coca-Cola